Hola amigos, bienvenidos a Tesoros Antiguos y Coloniales. Bueno, la noticia que hoy les traigo es de que a través del tiempo he recibido mensajes, he contestado a sus preguntas y lo que más preguntan es que quieren vender sus monedas a donde las pueden vender y yo les he sugerido varias opciones, pero esta opción que les vengo a sugerir es la gran noticia del día de hoy. Bueno, yo voy a vender tus monedas si tú las quieres vender. Yo voy a utilizar mi propia página de internet y se te va a pagar a ti por medio de tu cuenta de Paypal y tú vas a enviar el producto. Solo que tienes que hacer es enviarme una foto nítida de las monedas que tú quieres vender. Y claro, para eso te voy a dar toda la información necesaria por medio de WhatsApp. No vas a hacer nada más que tomarle fotos a tus monedas que quieras vender y yo lo haré por ti. Claro que sí. Solo va a ser un número limitado de personas responsables. Así que si tú deseas vender tus monedas, no sabes cómo, yo puedo utilizar mi propia página de internet y se venderán. Claro, tú vas a monitorear también. Claro que sí. Bueno, para darte toda la información tienes que suscribirte a mi página Patreon. Claro que hay un pequeño cobro porque voy a hacer un pequeño trabajo para ti. Vas a hacer mi patrón y vamos a hacer que todo salga correctamente para que estés satisfecho. Estoy mostrando unas monedas, ¿verdad? También, oh miren nada más, esta moneda es de China. Solo que está agujerada. Bueno, continuamos. Quiero decirles también que si alguna persona desea comprar monedas en eBay y se le complica por el lenguaje que hablan, que es el inglés, les sugiero que puedan traducir la página al español. Se puede. Más sin embargo, si se te hace también un poco difícil y quieres una moneda y estás ansioso por comprar una moneda que venden en eBay, pero no la puedes conseguir por el idioma porque se complica más, bueno, pues también puedes suscribirte a toda mi página de Patreon y ahí te voy a dar toda la información. Puedo comprar yo la moneda por ti y te la puedo enviar con número de seguimiento hasta que llegue a tu lugar de origen. Eso sí, se requiere firma. La voy a comprar por ti. Te mando el cobro y tú definitivamente vas a poder adquirir tu moneda. Así es mi amigo, todo es posible. Hemos estado trabajando durante estos dos meses y hemos logrado hacer que esto se haga realidad para las personas que quieran vender y comprar monedas. Así es que te voy a dejar el link para que te suscribas a mi página de Patreon y podrás obtener mi número de WhatsApp. Toda la información te la voy a dar personalmente, solo a las personas responsables. Va a haber un cupo limitado, nada más. Ok, mis amigos, bueno, esa es la noticia del día de hoy. Y bien, es todo y que pasen un feliz día. Chao y hasta pronto. Y si tienen alguna duda, no duden de dejarme sus comentarios, sus preguntas ahí, que yo en la brevedad posible les contestaré. Ok, hasta la próxima. Chao. Chao.